Sobre la paz y la guerra se han dicho muchas cosas. En las conversaciones de La Habana se le está entregando el país a las FARC. Los diálogos de La Habana se prolongan sin que haya beneficios concretos para el país. El gobierno no considera las críticas al proceso de paz. Pero solo hay una realidad. Los campesinos podrán recobrar sus tierras por medio de un fondo de tierras de distribución gratuita. El actual proceso de paz no tiene despejes de territorios ni cese de operaciones militares. Este es el primer proceso que ha convocado a los opositores políticos, además de incluir a las víctimas, la academia y organizaciones civiles. Los colombianos serán quienes refrenden los acuerdos alcanzados con las FARC. La realidad es la verdadera paz. La realidad es la verdadera paz. La realidad es la verdadera paz. CC por Antarctica Films Argentina